Espero perdones las pausas y eres un beso, una nebulosa en el universo No es la gran cosa si ahora lo pienso, una mariposa reposa en el pienso Y escucharte reír, después de todo este tiempo he salido Así porque no seas feliz, bajo las cruces del fin Ya me rehuso a seguir, ya no te abuses de mi Por ser tan abogado que jamás vestiría Reposa con ya, ahora puedo dormir, viaja al espacio, va sin un fin No está medicado, está por morir, baja el balcala en la magia de Odín Vivía días, brujería, rostro serio, poesía, cementerio, epifanía Se añadía a mi criterio, la alegría y su hemisferio Escondía un lado serio, en serio, era un misterio Como el adulterio, el monasterio En medio de las vías, emergía, energía, adrenalina, decibelios Aún me siento en cautiverio Aún me veinte emperios, sin tomar ningún remedio Mientras el corazón latía, me atribuía el sonido del misterio Mientras el corazón latía, me atribuía el corazón Mientras el corazón latía, me atribuía el corazón Mientras el corazón latía, me atribuía el corazón Mientras el corazón latía, me atribuía el corazón